Y visto que no parecen muy complicados Que parece que te lo dan por hacer las cosas bien Básicamente, que te quiten poca vida Acertar en los disparos Matar a los enemigos Y todo eso Ahí están Episodio 4, señores Miramos para adelante Como los de Alicante, básicamente Hostia, que quedaba uno Y muere Esta parte me recuerda, ¿verdad? Al Panzer Drago Norta No sé si os acordáis Una parte bastante extraña Pero bastante guapa Yes ¡Bueno! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Ojo que están delante ya ¡Premio! Pues menos mal que el dragón se sae del camino Porque yo aquí me pierdo, ¿sabes? ¡Bárcamelo, cabrón! Bien El dragón sí que es un buen GPS, coño Te digo yo que Google Google te hubiera mandado a la izquierda 20 veces Ponderá a la derecha Y todos lo sabemos ¡Gracias! joder yo me esperaba que fíjate tú todas las puertas se estaban abriendo bien hasta ahora uno no se puede fiar nunca ya sabemos que tenemos que estar atentos hasta las puertas y aquello rojo que es algo bueno para nosotros es el final del camino guardián vaya hay guardianes por aquí señores oh shit no le hacemos nada tío en qué momento le puedo hacer algo vale ya tiene vida aún así poco le podemos hacer no sé exactamente cuál es su maldito punto débil anda qué cojones lanza la mano como un boomerang ojo cuidado eh que ahora vuelve venga macho me estás mareando eh con tantos jiricos uff la hostia ayo deja de defenderte me cago está en 10 en algún momento se te romperán las manos no de tantos golpes que te estás llevando la manita de mierda adiós adiós su punto débil bien expuesto ahora estás más flojito su puta madre pero tienes nuevos ataques así que tan expuesto no está vale ya no tiene ni cabeza cabrón madre mía estamos reventando hijo de fruta vamos ya le queda poco ya le queda poco ya le queda poco señores tiene que reventarle hasta que se canse ya de nosotros vamos ya no le queda ya no le queda ya no le queda ya no me balanza la mano porque no puede no puede no puede no puede con nosotros eso eso uff EPSO 4 Complete ¿No? Ojo, ¿eh? Yo creo que sí que termina aquí Y deja Ahí este final abierto Por así decirlo Porque acaba de aparecer el Dragón especial Oh, oh, shit No, 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 no Pues me da que no, ¿eh? O sí Sí, termina el episodio Y nos deja en plan Oh, my God Hay que esperar hasta la semana que viene Para ver qué es lo que ocurre No, no os preocupéis No es una serie de televisión Bien Bueno, a lo mejor deberíamos darle para atrás Y mirar qué es lo que hacemos con esos créditos A lo mejor se puede mejorar al dragón Que no lo creo, ¿no? Eso debería ser Desde la propia partida No desde el menú del juego Porque los créditos eran para comprar arte O algo así Madre mía Empezamos potente Joder No puedo marcar a todos esos No, todavía no Está muy lejos Ahora Yes Corto por intenso, Antonio Hostia, detrás Hostia, es que no vi las Pelotillas esas voladoras Esta vez sí Pero no me dio tiempo Joder, es que es duro el cabrón este Pensaba que iba a ser como El otro Hostia Joder 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 Y la cosa es que podemos ver que Al pasar de un capítulo a otro No se te cura toda la vida, ¿eh? Se te cura un tanto por ciento de la vida Joder 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 Está roto, ¿no? Este es de los durillos, ¿verdad? Nada más Tiene hasta bichitos A ver Joder Cuanta bomba manda Ya está hecho mierda, ¿eh? Cuidado Que se cae encima de mí Ya está Ya está roto, ¿no? Por eso está Cayendo Exactamente, Antonio Como si fuera un juego de arcade De la época Al fin y al cabo Es un juego bastante viejo O sea, no salió en el 2000 Salió en el 1950 Y algo Por ahí Muere, hijo de fruta Muere, cabrón No Ah, vale Es que es un final boss Imperial Flying Stronghold Creo que ponía Vale, pero ya le sale humo Bien, crema Este me lo como yo Con patatas Ya mismito, ¿eh? Míralo, ya está Roto, roto ¿Esto qué es? ¿Esto es una piedra voladora? Ahora sí Hostias Vale, tiene varios pisos Como si fuera esto La PlayStation 4 Pro, ¿vale? O un sándwich Joder, ¿está ahí puesta, tío? Que cuesta Ahora, venga Ya la podemos pillar bien Su madre, su madre, su madre Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Uf, consiguió darme No te escondas, pecador Mira, mira, mira El piso de abajo ya está muerto, ¿eh? Muy buenas, Gus Bienvenido 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 Nada, espera Espera que se da la vuelta, ¿no? Venga Otro piso roto Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está, ¿no? Ya no le queda vida Ya no le queda vida Vale Por si acaso Caen picado Su Muere, ¿no? No evoluciona Mierda Evoluciona Mierda Tenía que evolucionar Huevos japoneses Es normal Todos los bichos evolucionan En algún momento Tardo temprano Venga Ahí está Muy buenas, Lobo Bienvenido Esta ya es la definitiva Ya se fue a la mierda Su Muy buenas Romero Bienvenido Dios, cuantos logros Ahí, ahí Papacito Dame más Dame más Dame más Dame más Me gusta Muy buenas Ferlucho Bienvenido Bueno, vamos a Que es No, olvídate Es que si vamos al menú Esos créditos Los vamos a invertir Seguramente En Comprar Otos o algo De eso Buenas Fury Pues sí Gus Lo vi Pero bueno Gente que Habrá jugado Una Mierda De versión O que no han jugado Nunca Un Days Gone Nos vamos a tener Que enfrentar Todo eso Joder Pues más le vale Que me curen Al 100% Al dragón Porque si no Va a estar Un poco Complicado Vamos para allá Pues Hermano Con la vida Que tenemos Va a estar Un poco Complicado Desde el principio Nos enfrentamos Al pinche Dragón De mierda Vale Se me acaba De ocurrir Una idea Que no me gusta Nada Pero nada De nada Que me pasó Con el Panzer Drago Norta Porque mira Es un juego viejo Y está mal pensado Pero bueno Este es Un remake Así que no creo Que hagan La misma tontería Que con el juego Original Ojo Joder 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 Lo rompí ¿No? Si Oh Vaya Mierda Tío Mierda 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 Atrás Esta mierda Es complicada Es un remake Fury Es un remake De un juego Antiguo Es el Panzer Dragon Remake Que es el primer Panzer Dragon Que salió Hace la vida De Dios Que lo hicieron Que le hicieron Un remake Dios mío Este A lo mejor Es el nivel Final Porque Nos están Viniendo enemigos Por todos lados Macho La hostia Vale De un golpe Más Y me matan Cabrón Uy Tentando a la suerte Es que aquí No te puedes curar Así que Hay que mamársela No Dragoncito No 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 Mira Para esto Son los créditos Señores Para cuando Mueres Puedas Volver A empezar Vale Aquí es cuando Salían esto De Vamos Fire Ah Me tocó Me tocó El puto Me tocó Vale Aquí De aquí va a salir Mierda ¿No? Ahí estamos Mátalos Bien 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 Ojo Cuidado con el grandullón Este grandullón Me cae mal Joder Me cago en su madre Hostias Bien Cuidado Pecador Vamos Bien Muerto Joder Su Detrás 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 No 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 El super dragón No Tío No 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 ¿Dónde está? ¿Está encima de mí? No 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 ¿Qué cojones? No 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 Madre 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 Como me de eso Jodio Una anestesia ¿Eh? Dios Lo conseguimos Su Mamacita Riga Dios Yo Yo me estoy hinchando a ganar puntos cabrón Joder O sea puntos de logro Tigo Qué bárbaros Qué bárbaros Bueno al final llegó a la torre Me cago en diez Pues me da que ahora sí que nos vamos a enfrentar al boss final Porque se supone que no tenía que llegar el dragón a la torre Y llegó a la torre Pues mal Ahí está Episodio final señores Joder pues sí que es corto el juego Llevamos grabados 52 minutos El directo lleva una hora y media Ahora que vamos Venga Deseadme suerte Nos vamos a pasar dos juegos señores En un directo Tú Qué pasada cabrón Bueno técnicamente No nos hemos pasado el meniter Pero sí lo hemos terminado Y no nos curan tío Qué cabrones loco Esa mierda cabrón Cuando nos da Nos quita un montón de vida Tengo reventado Pero es que vienen demasiado señores Hostia el rayo Madre mía santísima Pero que desayuno Pero que desayuno este Este bicho Márcalo, 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 márcalo Para darle los buenos golpecicos Porque si no No le damos los buenos golpes ¿Me va a lanzar un rayo láser o qué? Mátalo, 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 mátalo Vale, seguro que evoluciona Porque esto es un juego japonés Ya lo sabéis Así que medio su Esa es un juego japonés Así que medio su No le damos a la luz Mátalo, 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 mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, 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 mátalo Mátalo, 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 mátalo ¿Qué significa eso? Seguro que es algo malo para nosotros, ¿verdad? No entiendo ¿Se fue a bañar? ¿Por qué se fue a bañar? ¿Por qué se bañó? ¿Por qué se fue al agua? ¿Hemos terminado el juego? Vale Vale, ok Pensaba que iba a evolucionar el dragón El boss final, pero No lo hizo ¿Qué cojones? Qué raro, qué raro, ¿no? Que se ganó a evolucionar ahí Me sorprende Pues entonces Es un su al 100% Dragoncito Benito Benito F por Benito Parece que tiene muy mala suerte el pobre Benito Ni en el Beniter Ni en el Panzer Dragon Remake, chicos No sobrevive Bueno En comillas No sabemos Qué le ha pasado Ni en este Ni en el anterior Ojo con el efecto El de la fotografía haciéndose para atrás Madre mía Qué impresionante Pues mira Este fue el estudio Megapixel Studio Si no me equivoco El que desarrolló este remake No fue Sega Me sorprende bastante Porque Sega es La dueña O la que fue dueña De estas IP De Panzer Dragon Rarísimo de cojones Pero Ni idea La verdad es que me esperaba un poquito más Del remake Porque al fin y al cabo Es un remake Y claro Te esperas Que usen Yo que sé Un motor gráfico topepino Un Unreal Engine 4 Ahí a lo bruto O un CryEngine O yo que sé Algo Vitaminado Para que se vea el juego Pues súper mega bien Esto no parece Un juego de De la Xbox One X De la serie X No, no Parece más bien Un juego de Playstation 3 Remasterizado ¿Vale? O un remake Pero para la Playstation 3 Equipo 360 ¿No? Como tiene pinta Que va a ser este El Prince of Persia Las arenas del tiempo ¿No? Este remake Que está siendo Ubisoft Que lo retrasaron Por cierto Por si no sabíais Que Gráficamente se ve mejor Pero que Para ser un remake Es bastante mediocre Pero bueno Para el que no haya jugado nunca Un Panzer Dragon El primer Panzer Dragon Como es mi caso Que yo solo he jugado a Lorta Pues mira Puedo disfrutar de él Durante 55 minutos Que es lo que dura el juego Ni más ni menos Y ya está Bastante caro Para lo que es Porque si no me equivoco Vale 30 pavos Si no me equivoco Vuelvo a insistir Entre 20 y 30 Para Para 55 minutos Pero bueno Cada quien Con su dinero Que haga lo que quiera Hay gente que compró El Days Gone De lanzamiento Y le gustó Y le gustó Pero el Cyberpunk no Así que no No sé Muy bien Ya veo que lo averiguaste Marco Bueno señores Aquí se termina El Panzer Dragon Remake Espero que os haya gustado Volver a ver Un clásico De los videojuegos No os olvidéis De darle al like Si estáis viéndolo Resubido por YouTube De suscribiros al canal Si no lo estáis Y recordad Que si os gusta La saga Panzer Dragon Si tenéis curiosidad En la descripción Hay Más Juegos Bueno En este caso Solo uno más El Panzer Dragon Horta ¿Ok? Está en la descripción Por si queréis Echarle un vistacillo Bueno señores Hasta la próxima Adiós